¿Cómo están con respecto a los reportes de salud? Y bueno, con algunos altibajos, ¿no? Por ahí venimos una semana o algunos días más mejorando la situación y bueno, como ser esta ya se complicó. Ayer tuvieron que hacer unos tres hisopados en el centro de salud a la cual hoy estamos al aguardo de la información que nos tienen que dar. Calculo que hoy por la tarde vamos a tener los resultados. ¿Activos no tienen ninguno hoy? ¿Cómo, perdón? ¿Activos no tienen ninguno? No, no, los casos que hubo ya están de alta y los casos de aislamiento también. ¿Ustedes todavía mantienen los controles? Digo porque en algunos lugares ya empezaron a levantar los controles. Sí, acá también, Andrés, hace aproximadamente... Después del Día de la Madre, ese día lunes se levantó todo y sacamos los accesos a la localidad, quedaron totalmente liberados. ¿Cómo están con el tema del centro comunitario, centro de salud? Bueno, ahora también levantando un poquito y agarrando viaje, tuvimos lamentablemente afectado al personal de salud, el cual tuvimos no cerrado el centro, pero no teníamos los profesionales al frente. Claro. Y bueno, esto demandó búsqueda urgente, nosotros estamos llamando para todos lados porque tenemos una vacante de doctor y enfermero, ¿no? Claro. Y la verdad que se hace cuesta arriba porque sabemos la demanda de trabajo que tienen todos y por ahí venirte de otra localidad o algo se complica. Y claro. ¿Y esto ya lo manifestaron y tuvieron contacto con las autoridades provinciales? Llamamos, llamamos reiteradas veces, ya te digo, desde hace un par de días. Estamos pidiendo por ahí que nos estiren un poquito los plazos, los plazos administrativos porque por ahí te ponen una fecha para que lo vayas reemplazando. Si bien tenemos el personal dispuesto y trabajando nuevamente, pero estaría bueno un refuerzo para ellos. Sin duda. Para alivianar un poco las tareas, ¿no? Sin duda. El otro día estuvo el gobernador por aquí y le preguntamos por el tema de las obras menores. ¿Trabajan ustedes en algún proyecto de obras menores ahí en la comuna? El día que estuvo en San Cristóbal, en ese mismo momento nosotros estuvimos en un acto en Esperanza, a la cual nos entregan un fondo presente el gobernador, el senador y del departamento y otras autoridades, cuales nos entregan unos fondos importantes como para empezar con una refacción del centro de salud. Muy importante que ya se empezó esta semana también. Ah, bien, bien, bien. Porque también eso si no iba por obras menores, ¿ustedes lo pudieron hacer por el fondo COVID? Un fondo COVID que dispuso, entiendo, el senador con gente de gobierno, ¿no es cierto? Claro, claro. Y algo que por ahí nosotros, uno por ahí es un poquito más ambicioso y hay otro arreglo que hacer, la comuna, por supuesto, va a aportar lo suyo. Y claro que sí. Tenemos una meta de iluminación sobre la ruta 4 que si se firmó un convenio marco, creo que estamos bastante cerca para que nos den una mano económica, a la cual es agregar alumbrado público, ya te digo, sobre la ruta, y a la vez estamos haciendo una iluminación nueva en la parte de la ciclovía que se utiliza mucho, genuinamente. ¿Con LED lo están haciendo, Abel? Con LED, todo, con LED, Andrés, y si bien la ciclovía, creo que te comenté, la otra vez no funcionó una que habíamos comprado, ahora se compra algo de primera calidad, se está haciendo un cable subterráneo, un trabajo importante. Y se va a ver mucho eso. A la vez... Buenísimo. Sí, perdón, 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 no quería interrumpir, lo escucho. No, y bueno, y otra cosita para ponerla a ir cerrando, hace un par de días se está trabajando también en un lote donde teníamos muchas cosas acopiadas y la idea es armar un nuevo galpón como para la maestranza nueva. Claro. Eso yo calculo que en pocos días se va a empezar a parar la estructura y ya se está trabajando en el terreno, digamos.